Hola Piscis, hoy es jueves 25 de abril de 2019 y el movimiento astrológico de hoy en este jueves sientes que revive cosas que parecían que estaban dormidas dentro de ti e incide fuertemente en todos los planos más profundos de tu ser interior. Además estás sintiendo una especie de premonición interior, algo así como una corazonada que te está indicando de una forma sutil que el amor no se ha ido de tu vida, al contrario, este fin de semana que se aproxima y que tienes frente a ti marcará una notable diferencia en tu vida económica puesto que estás a punto de recibir un dinero que hace tiempo que debías haber tenido en tus manos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tus problemas de salud están asociados con las alergias de índole respiratoria, este día extrema tus cuidados a la hora de efectuar la limpieza en tu casa y evita inhalar los vapores que provienen de desinfectantes o lejías fuertes como el amoníaco o el cloro. Ten muchísimo cuidado pistis y abre ventanas y puertas al máximo para que respires el aire más puro posible. En cuanto al trabajo, es posible que tengas que terminar algo que otros no hicieron del todo bien. No te quejes ni te lamentes, hazlo y luego con calma aclara esos puntos con quienes deban ser aclarados. Y no te pongas a comentar con terceros en tu lugar de trabajo, pues el planeta Mercurio está haciendo de las suyas y aunque esté directo, debes evitar las malas interpretaciones. Cuidado con el corre, ve y dile. En cuanto a la economía, el dinero que ahora estás necesitando te llegará por diferentes vías y caminos, como llevo días comentándote. Pero lo más importante durante este periodo, que engloba todos estos días, es que cuando lo tengas en tus manos no lo malgastes de golpe, sino que lo ahorres. Creo que esto ya te lo he comentado varias veces. Porque próximamente van a venir mejores inversiones y mejores ofertas. Dale tiempo, no olvides que la gente importante controla mucho su ansiedad y esa es la clave. En cuanto al amor, el amor es una realidad presente en tu vida, aunque quizás todavía no lo notes, ya que cada día se expresa de diferentes formas y modalidades. La mayoría de la gente en este planeta Tierra piensa que el amor solamente es el amor de pareja. Y hay un montón de tipos de amor. El amor a un hermano o una hermana, el amor a tu mascota, el amor a tus padres, el amor a la persona que te gusta. Ahí sí, es un amor de pareja, pero hay muchos tipos de amor. Esa persona que pensaste que te era indiferente ahora vuelve a ocupar el centro de tu atención y de tu vida afectiva en general. Así que sigue esas corazonadas que te están conduciendo a su corazón y no dudes más. Si estás soltero o soltera, esta etapa marca por completo la renovación total dentro de tu mundo amoroso. Porque vas a terminar lo que no te conviene, a limpiar un montón de energía negativa y a encauzar tu energía positiva entonces en lo que sí que merece la pena. Así que, época de limpieza, de limpieza de gente tóxica, fuera fuera de tu vida. A nivel energético, hoy tu energía es moderada y, como siempre te he dicho, cuando tienes la energía moderada, tu sensatez se impone al máximo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea que te puede surgir en el mejor momento y que te ayudará a encontrar soluciones a los problemas que pudiste haber tenido hasta hace poco, tanto en tu trabajo como en tu vida amorosa. En negativo, lo que tienes que evitar es insistir en algo que ya debe quedar en el olvido y para qué lo vas a traer a colación con escenas del pasado que en teoría ya están superadas. No tiene sentido, no lo traigas al presente, déjalo allí en el pasado. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día de estrategia maravillosa. Vas a poder hacer las cosas a tu manera y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de bache. La situación de las compatibilidades es la siguiente. Hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro sientes una conexión especial que trasciende todos los límites, todas las murallas, todos los muros se traspasan. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho la comunicación activa, las discusiones productivas sin llegar a la negatividad y sobre todo a la escucha también entre ambos. Así que podéis aprender mucho el uno del otro. En tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo sientes que han cambiado cosas, han cambiado situaciones que antes te parecían de un modo y ahora te parecen de otro. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. Hasta mañana. Gracias.